Y a todos ustedes, el interminable, ¿verdad? Mariposa, gracias por haberme venido. Así que, mi querido Juan Esteban, que sabe de lo que... Vamos a empezar, porque no nunca voy a terminar. ¡Ajá! ¡A la mi pica Patricia! ¡A la mi pica Anita! 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 ¡A la mi pica Anita Tú sabes soñar, nunca me traes, no me traes, no me traes, no me traes, no me traes. Aquí en el barco, que es un instrumento que no parece nada, a mí me guía mucho, parece que es mi corazón. ¡Obé, doctora! La que está de mí, cuidándome el pequeño, porque yo creo que ahora vamos a probar a ser cosa del año, ahí me está, Víctor López! ¡Aplausos! Y por supuesto, aquí en la dirección necesitada, a mi queridísimo Juan Palacios, amigo de mi alma. ¡Un aplausote a todos los arreglos y todas las cosas bellísimas que ustedes escuchan! ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!